hola que más como están saludándolos nuevamente a todos en mi canal y mis redes sociales a todos mis seguidores en el día de hoy vengo a compartirles una Chevrolet Tracker modelo 2016 corrección de fugas por retenedor de cigüeñar lado volante y por cárter entonces un dato aquí muy especial es que cuando vayan a cambiar el retenedor aflojen el casquete la bancada porque acá trae unos sellantes silicona ustedes pues hacen caso omiso no sacan el casquete y va a seguir la fuga si ya no se da por el retenedor sino por el casquete entonces aprovechen de una vez que bajaron cárter para sellar nuevamente y el retenedor aflojen este casquete esto aplica para muchos vehículos también creo que renault trae también este sistema este sería pues como la corrección de la fuga como tal ahora viene el dato preciso acá que no vayan a golpear esta pieza este reductor que hace este reductor acá están marcadas magnéticamente cada uno de los dientes por decirlo así que encontrarían en un captador de una rueda fónica que tenga las marcas mecanizadas este es el sensor si ustedes golpean esta pieza o la lavan duro mire aquí se le alcanzan a ver ahí se le alcanzan a ver vamos a ver qué enfoque ahí ahí mírenlos se le alcanzan a ver los pasos vealos ahí están los pasos que se ven en el sensor skp entonces van a decir no es que cambiamos retenedor cambiamos caja y no nos volvió a encender el vehículo nos tiene fallas nos tiene un montón de problemas es por esto igualmente pues él trae su guía que va en esta parte este sería el retenedor que viene aquí para la posición de el skp este sería el retenedor trae su guía para que ustedes su instalador no hay pérdida se lo colocan acá después de colocar ahorita la rueda y pasan porque es un retenedor muy especial no es el típico retenedor que encuentran con o rincito y con labio y de pasta no este es otro material diferente entonces es muy delicado entonces esto para esta chevrolet tracker un tic bien interesante en el día de hoy es no golpear la rueda reductora la rueda magnética que viene en esta parte porque van a tener problemas con el vehículo con el motor al momento de trabajar al momento de dar encendido va a quedar con múltiples fallas entonces deben de cuidar muy bien esta parte cita entonces ahorita procedemos ya a montar el casquete buena silicona de ahí montamos la rueda reductora con su guía lo bueno es que sólo trae una posición porque en la otra posición los huecos no van a ser perfectos no van a cazar por decirlo así esto sería para la fuga cambio de retenedor en chevrolet tracker modelo 2016 la 1800 2.0 entonces aquí cambia ahorita casqueteamos montamos retenedor y el que va trabajando aquí en esta parte deben de hacer muy buen aseo para que esta pieza que bien asentadita en el momento de montar la volante entonces no es más recuerda darle like recuerdan seguirme en facebook por favor tecnicentro cardíaco carlos durango y me encuentran en facebook voy a estar dando más ayudas por facebook más vídeos más tutoriales y también seguimos con nuestro canal en instagram y youtube saludos a todos y nos vemos en una próxima entrega de un nuevo tipo de mecánica automotriz de un nuevo tipo de mecánica automóvil